¿Qué es lo que me pasa en los sentimientos? Ah bueno, sí, tú me conoces de una forma más íntima, entonces como que sabes lo que me pasa en los sentimientos. En cambio él, como no me conoce en esa parte, entonces él duda, él dirá, este tipo se está inventando esto, este tipo lo que quiere es sacarme la plata. Y en la medida en que yo pueda hablar con más tranquilidad, sin amenazas, sin presión, yo puedo decir las cosas de una forma más abierta. Pero si a mí no me permiten hablar...